Y todo el programa, qué lindo tenerlo siempre. ¡Bienvenido, Monte! Sinceramente, sinceramente, no puedo resistir esta presentación que me hace Cuca. Y empiezo diciendo... Un tiempo que fue hermoso, y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo, y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Y recobraré la mañana dentro de mi habitación, y prepararás la cama para vos. ¡Aquí va el lugar! Enrargar la carretera, a ver si la sabes. Cuando uno mira atrás, vas cruzar, venite, venita, fronteras. Siéntate, cuenta, quizás, tómate del paz. Porque antes de llegar, Catita, se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. De encontrar una mañana dentro de mi habitación, y prepararás la cama para vos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. numberación. Overline. Overline. Llébate eso. Vamos arriba, sí señor, vamos arriba, sin platina también, vamos Guille, se pasa el Guille, se pasa el Guille, qué lindo, qué lindo, sui generis, esto es de la adolescencia de todos, ¿no? Sí, totalmente, y Charlie García, porque qué pasa, uno es adolescente y me parece que es de los adolescentes, siempre escuchan esto los adolescentes o solo en la época que era sui generis. No, siempre los adolescentes escuchan esto, no, ahora ya no, ahora ya hace mucho tiempo que no, yo pensé que era como siempre de adolescente, siempre, nosotros somos adolescentes todavía, yo hubo un tiempo, que fui mozo, internamente somos adolescentes, sí, internamente somos todos adolescentes, en cierta parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Obvio. Porque adolecemos de muchas cosas, sí, es el ser humano, señora, señor, buenos días, buenos días vecina, con esta canción le quiero decir, si usted es hincha de Peñarol, póngase contenta porque llegan los refuerzos. Bueno. Mirá ahí, llegaron dos, Urreta y Vizcaya, llegaron los dos, Urreta, que es el que... Urreta no es el que hacía las cosas de naranja y el pomelo, Urreta, y Vizcaya, el viejo Vizcaya, nada que ver. Bueno, llegó Urreta, Vizcaya, Peñarol, felicitaciones a todos los mayas, ojo Cuca con Urreta, Vizcaya, ojo, ojo con las bombardas, ojo con las bombordas de Irán. Irán atacó a Estados Unidos ya en Irak, le atacó un puesto de ellos ahí, no sé qué, un kiosco que tenía Estados Unidos ahí, le tenía un puesto de no sé qué, que vendía a Estados Unidos ahí, que vendía alfajores, todo eso, y le tiró ya en un bombardador. ¿Sabés cómo viene esto, Patito? Ah, Farid. ¿Qué? Pero se viene, escucháme, ya a este le mataron al otro, el otro le tiró una bomba. ¿Cuándo irán a parar, no? ¿Cuándo irán a parar esto? Muy bueno, Paco. Lo que pasa es que ven las reelecciones, Montes. ¿Viene qué? Se viene la reelección, que Trump quiere volver a salir. Ah, y por eso hace guerra. Yo para mí que tienen bombas de clavo ahí, ¿cómo nos sacamos estas bombas de arriba? Vamos a tirarle a esta gente arriba, igual que se mueran todas, no le importa. Ah, se están, claro, se están venciendo estas bombas, che, vamos a tirar estas bombas. Vos, pero qué porquería, vos, cómo no saben vivir en paz esta gente, vos. ¿Eh? Son siempre los mismos. Son siempre los mismos, Estados Unidos y alguno más. Estados Unidos siempre está en algún lado. Siempre está defendiendo la democracia, viste, todo eso. Bueno, no entendí, no entendí. Decímelo, Martín. No, 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 yo me reí de lo... Ah, ah, claro. Estados Unidos es el grandote bobo que le pega a todos los demás. Pero lo que pasa es que esto, bueno, poniendo en serio, ¿no? Pero esto ocasiona que es miedo general de todo el mundo. Y qué pasa cuando generás miedo, ahí, bueno, ahí es donde surge, donde eligen a la persona que puede enfrentar a todos los terroristas. Ajá. Y bueno, es porque terminan eligiéndolo de nuevo, ¿no? O sea, lo que genera miedo es eso. Igual no entendí nada, pero cualquier cosa me lo mandás por mail. No, lo que genera es el miedo a la gente. Entonces lo que quieren es votar a alguien que los proteja de todos los terroristas. Pero mirá que, ojo, que nosotros tampoco somos nenes de pecho. Ojo, no se metan con el Uruguay, ¿eh? Ay, mamá, nosotros que estemos fuera, estemos fuera. Sí, sí, lo mejor que le puede pasar. Lo mejor que nos pudo pasar fue ayer la reunión de Mieres, Cuquito y el PIT-CNT. Se entendieron bien, se entendieron bien. Sí, bueno, menos mal. Qué bueno, eso es bueno para todos nosotros, ¿eh? Le tengo mucha fe a Mieres, ¿eh? Mucha fe a Mieres le tengo, a Mieres como ministro de Trabajo. Porque el loco, ¿viste? Vienen los trabajadores y empiezan. Bueno, lo que vamos a hacer es bajarle el salario a todos. A los cinco minutos estás como con un spray que te estás durmiendo, te está diciendo que te bajaba el salario a la mitad. Sí, bajame lo que quieras, Mieres. Pero dejame tranquilo. Es como Murro, Murro le hacía lo mismo. Murro, el lesotán le decían cuando venía. Ya empezaba a hablar y bueno, bueno, le voy a bajar todo lo que... Es así, va a andar bien, Mieres, vas a ver. Primera ministra, esto sí, que... Primera ministra de Finlandia propone una semana laboral de cuatro días con seis horas de trabajo. ¡Oh, qué grande! ¡Finlandia! ¡Finlandia! ¡Excelente! ¡Escuchá, Lorena! ¡Escuchá, Lorena! ¡Sí! ¿Dónde estás? Cuatro horas de trabajo. No te pierdas esta noticia. ¡Es primer mundo! Mirá lo que dijo. Creo que las personas merecen pasar más tiempo con sus familias, sus seres queridos, disfrutar de pasatiempos y de otros aspectos de la vida como la cultura. Señaló la primer ministra en el aniversario del partido de ella socialdemócrata. ¿Por qué no nací en Finlandia? Pato, y vengo a nacer en este agujero, Pato. No, amor. ¡Escuchá! 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 Escuchame, 20 horas adentro el Pato todo el día, 20 horas acá adentro. Hasta lo llevan a tiernizar las milanesas de la cantina, el Pato. Pero espere, 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 espere. Pero usted viene de 10 minutos. ¿Pero por qué no nací en Finlandia? ¿Qué 10 minutos? ¡Escucháme! Claro, en mi relación seria yo tendría que venir 4 minutos en vez de 10. Bueno, Marin, mirá cómo se llama la presidenta Finlandia. Marin llegó al poder el pasado diciembre de 2019, convirtiéndose en la primer ministra más joven del mundo con 34 añitos. ¡Qué joven! ¡Juicio, Monti! Mirá lo que es esto, mirá, Facu. Mirá lo que es la presidenta de Finlandia. No seas malo. Te viene y te dice, escuchame, te voy a subir el impuesto, subime todo. No, Monti. Subime el IRPF, subime el IA. ¡Conforte fe, Monti! Poneme el impuesto a primaria, a secundaria, a facultad, poneme todos los impuestos. Mirá lo que es esto. Acá todos los presiden... Mirá lo que es esto. Acá todos los presiden... ¡Vamos! Escuchame. Los presidentes acá, si no es un viejo, se judo. ¡Ay, no, Monti! Es el padre de este otro que está ahora. ¡Escuchame! O te viene el otro viejo con las uñas todas sin cortar, que habla todo mal. No, no. ¿Eh? No un bocamos una. O te viene todo así, o el viejo este del Jopo, que... ¡Escuchame! Escuchame una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? Acá no te ponen una mujer nunca, Pato. Nunca. Máximo a vicepresidente la mujer. ¿O no? Máximo. Y encima no te ponen así. Te ponen a Lucía. Te ponen a Lucía. Está buena Lucía. Vos, gordo. No jodas. Y si no te ponen... Ahora está el argimón. No, las blancas ya son otra cosa, ¿verdad? Ya tienen más spa, ¿verdad? Las blancas tienen más spa. No se olviden de mí, pedazo de unos cajetillas. Que no se olviden que no solo soy política, sino que soy maestra. Fono vao de lo real. ¡Vamos arriba a Finlandia, por favor! ¡Vamos! ¡Me quiero ir a Finlandia! Que me entierren adentro una papelera ahí, con toda la celulosa, todo. Ellos allá no ponen celulosa, las ponen acá, ¿viste? Y te hacen trabajar 12 horas acá. Esposo desesperado llama al 911 para reportar ronquido de su esposa. ¡No! El operador, sin perder la calma, le contesta que ese problema es problema para la policía y lo diste a buscar ayuda médica para cuando su esposa despierte. Acá me pasó a mí con Marta, ¿sabías, Pato? ¿Qué pasó? La intendencia me clausuró la siesta por ruidos molestos, Pato. ¡No! ¡Qué maldito! Cerró tres tablados y la siesta de nuestra. ¡Qué maldad! ¡Gasta miles de dólares diputando una multa! Este señor le pusió una multa por alta velocidad en Estados Unidos, Massachusetts, California, Connecticut. Connecticut. Entonces, bueno, empezó a protestar, ¿no? Que estaban mal los radares, estaba seguro que no había sido, que no sé qué, que estaba mal la foto. Protestó, puso profesionales, abogados, cámaras, contrató, traslado, ¿viste? Para ir a una ciudad a otra a declarar, no sé qué. La multa era de 120 dólares y terminó gastando 3.700. ¡Oh! Es un salame. ¿Eh? Por eso, Pato, yo como siempre digo, la vida hay que tomársela con soda. Como decía un amigo mío, ¿te acordás? El Néstor. Claro, decía que a la vida hay que ponerle, mirá lo que decía, hay que ponerle azúcar, pimienta y sal. Y es así. Terminó con diabetes, hemorroide y con la presión alta. Ah, me voy a la playa. ¿Sí? Martín, querés ir a la playa conmigo. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Sácate a la playa. Oh, oh, oh. Vamos a la playa, Ramírez. ¿A la Ramírez le gusta? A la Ramírez me gusta. Vamos a la Ramírez, vamos a estar ahí. Toda la gente que está en la Ramírez ahora, donde están los dedos de la Ramírez, ahí vamos a estar con Martín Angiolini llevando canciones, risas y mucha natación. Se va a tirar un chapuzón, se va a tirar al mar. Me voy a tirar un clavado. En marzo se tira. Me voy a tirar un clavado. ¿Vas con zunga? No. Voy con la zunga, ¿querés verla? No, no. Si se va a tirar... La tengo puesta, va. No, pero la playa, sáquese. Vaya con tiempo a tirarse el chapuzón, ¿eh? ¿Por? Porque la Ramírez empieza hoy y termina en marzo, cuando le da el agua acá. Tremendo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, atención.